Luego de conocer la manera en la que falleció el barranqueño Felipe Andrés González Pacheco en la capital del país, el alcalde Darío Echeverry en comunicado de prensa expresó condolencias a su familia, la cual es integrada por un sector educativo de la ciudad. En el escrito, el mandatario cita en nombre de su familia y el gabinete municipal fortaleza y acompañamiento a la familia González Pacheco en esta difícil pérdida. Finaliza rechazando todo acto de violencia y solicita a las autoridades competentes realizar las investigaciones de rigor a que haya lugar para esclarecer las extrañas circunstancias en la que perdió la vida el barranqueño Andrés Felipe González Pacheco, de quien se dice perdió la vida luego de ser envenenado con escopolamina por sujetos que le pretendieron hurtar sus pertenencias en la capital del país.